Buenos días, otro capítulo del Tao Tequín en mi versión. Capítulo 20. Soy distinto. ¿Qué diferencia hay entre el sí y el no? ¿Qué diferencia hay entre bueno y malo? Lo que todos temen, ¿debe ser temido? No es posible abarcar todo el saber. Todo el mundo se alegra y disfruta, como quien goza una gran fiesta, como quien sube a una colina en primavera. Solo yo quedo indeciso, sin plan alguno, como niño que aún no sabe sonreír, como quien no sabe a dónde ir, como quien no tiene patria. Todo el mundo está satisfecho, solo yo parezco olvidado. Mi corazón está turbado, endurecido, confuso y oscuro. Todo el mundo está brillante, solo yo estoy turbio. Todo el mundo resulta inteligente, solo yo estoy confuso y torpe. Todo el mundo tiene alguna utilidad, solo yo soy un inepto, un inútil. Solo yo me diferencio del vulgo, porque venero a la Madre Suprema que me nutre. En este mundo donde, en esta nueva realidad, donde se le da más importancia al quedar bien que al tener la razón o hacer lo correcto, Acá las palabras del Tao Te Ching nos llevan a entender esa dicotomía. Todos, todos, caemos en señalar esto como bueno, aceptado, lindo, en contraposición. Volver a la esencia original, volver al centro de uno mismo. Trascender esa ilusión de los opuestos y de la separación, donde se pone de moda, de pronto, no enfatizar cosas que antes se enfatizaban totalmente lo contrario, ¿no? No voy a ser explícito, pero cualquier persona con experiencia y razonamiento va a ser capaz de entender mis bajadas de línea. Todo extremo se transforma en su puesto. A veces, exaltar tanto una actitud, una razón de ser, más tarde o más temprano se va a transformar en lo opuesto. Como que, ¿por qué la persona que trata de seguir ese camino de la virtud? Es decir, llevar su capacidad de hacer, encajar en un principio de orden, ve las cosas con cierto distanciamiento, con una distancia óptima. como se diría en psicología social, distancia óptima. Por el hecho de que no de exaltación es posible que tenga un dejo de hipocresía. Ahí se los dejo. Volver a la fuente. Volver a la verdad y la razón original. Vamos a a a